El pueblo pidió norteños, el pueblo pidió sangre y es mi deber derramarla. Todo inicia presentándonos a Saki Ayase, la cual dice que su hermanastro no es otra cosa más que un desconocido, pues la vida a veces convierte a un desconocido en un hermano de un momento a otro. Pero el hecho de no haber pasado tiempo juntos en el pasado, los deja como simples extraños. Esta idea es algo que comparte nuestro protagonista, Yuta Asamura, que agrega que en las novelas y películas, el hecho de no tener la misma sangre, es una razón más que suficiente para que se enamoren y terminen en un cliché de relación romántica. Aunque para ir la realidad no es una ficción. Ustedes le dicen, no lo hago yo. A los hermanos el tiempo los vuelve extraños, pero los hermanastros son y serán siempre extraños. Ya bésense. La historia realmente comienza aquí, con Saki encontrándose con su madre en una estación, mientras que nuestro prota caminaría y caminaría, recordando que hace unos días su padre le dijo que piensa casarse otra vez. No solo lo piensa, sino que ya tomó la decisión de hacerlo, con una mujer la cual trabajaba en un local, al que llegó por su jefe. ¡Supuestamente! Ella lo terminaba cuidando siempre que se pasaba de copas, por lo que el prota obviamente desconfiaría. Pero para que no se preocupe, su padre le diría que esta noche conocerá a Akiko, su futura madrastra. El prota se sorprendería, y su padre agregaría que luego de que el prota también termine su trabajo, todos podrán conocerse. La cosa es que Yuta diría que lo que más le importa es que al menos su padre sea feliz, pues él seguirá con su vida normal. No tan así, hijo. Tendrás una hermana menor. Esa noticia no fascinaría al prota precisamente. Y llegamos a la actualidad, con Yuta y su padre en la cena familiar, con Akiko y Saki. Saki no se mostraría tampoco tan animada. Nuestro prota no lo creería, pues en realidad Saki al parecer tiene su misma edad, y no era menor como su padre le había dicho. Pues ese año ella cumplirá 17 y está en segundo de preparatoria. Otro dato curioso es que el prota sí es mayor, pero solo por una semana. Ahí mientras platican, Akiko diría que Saki no es fan de las fotos. La robia diría que es debido a que siempre sale mal en ellas. Más tarde Saki le preguntaría al prota si ya se siente más aliviado, pues de ahora en adelante vivirán juntos, confesando que le preocupaba que el prota sea una mala persona. Pero con la cara de Virgo que se carga, ahora se siente segura. Pero Yuta diría que los peores son quienes llevan una máscara de santos consigo. Ella le contaría que se ha enterado que él trabaja a diario para poder pagarse la universidad, pese a tener buenas calificaciones. Por lo que le parece admirable, el prota continuaría con su discurso de que muchos criminales lucen inteligenciosos. Básicamente le quiere meter miedo, pero ella simplemente se reiría. Pero de un momento a otro le mencionaría que debe decirle algo que solo puede saber él y no sus padres. Lo llevaría fuera de lugar, lo que sorprende al prota, pues no le cuadra que se haya ganado su confianza así de rápido. Llegarían a un balcón. Ella se quedaría unos segundos en silencio y le diría que su humor, su forma de hablar, sus expresiones, aquel semental sarcástico y tan comedias, no demuestra tener pasión por lo que hace. Por lo que en lo personal, ella no espera nada de él. Así que él tampoco debería esperar nada de ella. Le preguntaría al prota si lo comprende. A lo que Yuta respondería que así queda más tranquilo, pues es la primera vez desde que su padre le dio la noticia que ha podido respirar en paz, acordando a ambos mantener esa actitud. La nueva vida familiar comenzaría. Con problemas normales de familia. Como cuando tu padre te manda a ver algo que él debería saber dónde lo puso, pero te termina regañando por no saber dónde puso esa cosa. Perdón, me proyecté demasiado. Yuta bebería un cafecito y le preguntaría a su padre por qué está tan nervioso. A lo que el señor obsesionado con la limpieza, lo le vi a Kerman respondería que estaba limpiando la casa y se está poniendo histérico del desorden. Justo en ese momento alguien tocaría el timbre, resultando ser la rubia sabrosa Mamona y su madre, la cual vendría con varias compras para no llegar con las manos vacías. ¡Qué gran mujer! Pero Saki diría que no nos emocionemos, pues su madre siempre termina comprando todo lo que le recomiendan por no saber decir que no. Seguro habrá más de un representado en los comentarios. Ellas se asombrarían del orden y el alto nivel de limpieza de la casa de nuestro prota. A Kiko confirmaría que su hombre, que su macho, es tal como él lo dijo. Un limpiador compulsivo de excelencia. El prota agregaría que para tener un espíritu sano, se necesita vivir en un espacio limpio. ¡Qué filosófico! Y no solo eso, sino que viven con un lema, exterminar hasta la última molécula de polvo. El padre haría su entrada. Bastante ridícula si me lo preguntas a mí. Pues digamos que sacó los permitidos, dándoles la bienvenida a su casa de forma peculiar. Y este señor le sabe, demuestra su experiencia, pues haría reír a ambas. Algún día seré como usted. El prota le empezaría a enseñar la casa a su rubia, le llevaría a su nueva habitación, explicándole que si hay algo que no le gusta, puede cambiarlo. O si quiere mover algo, le puede avisar a él. A final de cuentas, tiene tremendos pectorales. Ella se sorprendería del tamaño ¡¿Qué qué?! ¡De la habitación, muchachos! Pues con su madre vivían en un departamento pequeño de 10 metros cuadrados, donde no tenían habitación propia. ¡Jejeje! No sé ustedes, pero a mí me huele a interés. Aunque bueno, merece el beneficio de la duda. Contaría como su madre tenía un trabajo nocturno, así que Saki dormía sola por las noches, llevando un ritmo de vida opuesto a la del prota. Yota le respondería que no se preocupe, pues desde ahora tendrá dos hombres en casa. Pero eso no le importa a la rubia. A lo que le preguntaría ¿Por qué está tan tenso al hablar el prota? A final de cuentas, tienen la misma edad, así que debería relajarse. ¿O acaso con sus compañeros o amigos se la pasa así de tenso? El prota diría que no es lo mismo. Ella se limitaría a decir que no le dará importancia, pero él especifica que no hace falta que él se preocupe por ella. Ya que ella es bien empoderada, ultra licenciada, mega mamacita, red rubia feminista. El prota al ver cómo es así de re insistente, le diría que irá directo con la pregunta. Si quiere que la trate igual que trata a sus amigos. La rubia diría obvio bebé, ya que así se sentiría más a gusto, pues no son iguales y no merecen ningún respeto especial. El prota más fresh confirmaría que ahora se relajará, pero le especifica que no podrá tratarle igual que a sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos son hombres y hay una mujer. Le agradecería por dejar las cosas claras, a lo que la rubia se reiría esperando que logren ajustar sus vidas y ver qué tal les va. Yota considera que ajustar es la palabra perfecta. Su rubia le contaría que en el colegio en cambio no la toman en serio por esa palabra, ya que consideran que ella hace una especie de contratos por lo más mínimo. Razón por la cual ella se alejó de todos menos de uno, considerando que nadie valía la pena. Mamona, mamona, mamona. La rubia continuaría, pues también detesta perder el tiempo adulando a gente o tratando de agradarlos. Y consejo banda, no les digo que sean unos lamenalgas, pero prendan a ganarse a la gente. Esa capacidad te puede hacer dominar media Europa como el señor del bigote. Piénsenlo. El prota diría sí, 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 me chupo un huevo y le ayudaría a ordenar las cosas, algo que sus padres también harían. Empezarían a sacar las cajas, pegar stickers y cositas así. Sin embargo, el prota se tropezaría. El sonido haría que su padre y madrastra lleguen al lugar y otra se levantaría sin darse cuenta con un sostén en la mano, lo que causaría que toda su familia se ría de la situación. Mientras ordenan, el prota vería el uniforme de Saki y se enteraría que la rubia va a la preparatoria Suisei, una preparatoria de gente así bien inteligenciosa como uno. Ella, medio ofendida, diría que por qué lo pregunta. Y pues ella es una rubia y las rubias están relacionadas con pende... En realidad, la duda le surgió porque él también va a esa institución. Pero para que no se preocupe, le diría que hará lo posible por ignorarla mientras estén en la escuela. Ella diría que no le importa, aunque quizás él quiera hacer eso porque es lo mejor para él. No me la voltees. El prota no sabría por qué le dijo eso, sin embargo, antes de poder preguntar recibiría una llamada. La rubia se pondría nuevamente en modo víctima diciéndole que conteste pues ella le da igual que contesten llamadas en su presencia. Te juro cuánto victimismo de esta morra. Ya más tarde nuestro prota iría a su trabajo donde tiene una compañera llamada Samura la cual notaría peculiar el olor a chica que cargue el prota por lo que le preguntaría si tiene novia. Este avergonzado diría No digas mamadas Mary Jane. ¿Desde cuándo los otakus la ponemos? Estaría penado por oler así. A Samura mencionaría que para tener un olor así de penetrante debe ser porque anda a carmelado pegadito el prota de la rabia estaría por irse pero a Samura le pediría que no la deje solita. Le preguntaría por la hermana que le dijo que iba a tener y si acaso es linda. El prota admitiría que a su parecer si es una chica linda a lo que su amiga le recomendaría que ahora que vive con una nenorra debería aprovechar su juventud disfrutar el frutifantástico. Él insistiría en que no pasará nada. ¿Y acaso no viste las hipnosis de este anime? El prota no le gustaría este tipo de humor pero a Samura le pediría amor, comprensión y ternura pues estuvo en un colegio de chicas ultra conservador. El prota pensaría y se diría que no tiene tiempo para ese tipo de pensamientos impuros todo antibíblicos. Le confesaría a Samura que no tiene idea de cómo se debe tratar a los hermanos. A Samura le mencionaría que él solo debe ser como es y ya está. La chamba terminaría. Yuta empezaría a regresar a casa bastante pensativo replanteándose su situación. Llegaría a casa entraría se quitaría los zapatos y se pondría sandalias pero algo lo incomoda. Se encontraría con Saki en su sala bebiendo un vasito de agua. Ella se disculparía pues no está acostumbrada a recibir a nadie en casa así que no sabe qué debe contestar o cómo debe hacerlo. El prota estaría en las mismas el ambiente se pondría bastante tenso. Ella notaría la seriedad en el rostro del prota por lo que le pediría que se relaje contándole que su madre llegaba a casa cuando ella ya se iba a clases y se iba antes de que Saki volviera por lo que no compartían mucho tiempo y esa era toda su rutina sin más lo que básicamente le volvió. El prota entonces mencionaría que pese a que deberían aparentar una nula relación pareciera que se llevan bastante bien. Ella explicaría que se debe a que son madre e hija comparten tiempo para ir de compras y así aunque no mucho más. El prota cambiándole de conversación le preguntaría si ya se bañó. Saki respondería que no a lo que le cedería la bañera primero pero ella diría que no hace falta así que el prota entraría primero a la bañera pensaría en toda su situación el tiempo continuaría pasando Saki se percataría que la temperatura de la bañera donde se encuentra el prota ese momento aparentemente está en constantes cambios aumenta y disminuye momentos después el prota iría a la habitación de Saki tocaría su puerta y le diría que ella ya se puede bañar eso sí con una voz bastante tímida antes de irse se despediría y le desearía buenas noches para ser más sinceros le diría noches porque buenas tus nalgotas bebé al día siguiente nuestro prota estaría mimiendo su teléfono sonaría y él comenzaría a despertar se levantaría de su cama pero se quedaría bastante pensativo seguramente por toda su situación saldría de su habitación y Saki sería la primera en darle buenos días donde se encontraba ella obvio que la cocina porque es mujer Saki le agradecería a nuestro prota por ayer haberle preparado la bañera lo que obviamente para él no sería nada ella insistiría en que fue perfecto la temperatura fue adecuada pero le pediría que esa noche ya no lo repita el prota no lo entendería pero la rubia que viene de la pobreza total explicaría que de lo contrario sería un desperdicio de agua ambientalista la muchacha sin esperar respuesta Saki se despediría de Yuta con lo que se retiraría de ahí cambiamos de escena y llegaríamos a la escuela donde nuestro prota desde la lejanía estaría observando a su hermana la cual estaría sola sentada en una banqueta a lo que un cuatro ojos se acercaría a nuestro prota diciéndole que no es por meterse en su vida amorosa pero ni debe pensar en esa mamacita rubia todo ricolina nuestro prota con su autoestima a modo subterráneo diría que no está a la altura de una chica tan linda tan potra pero el cuatro ojos no se referiría a eso le explicaría a Yuta que si hipotéticamente él acepta salir con ella saldrá muy mal parado básicamente que se convertirá en un completo sentimiento el corazón frío el prota sin saber a qué se refiere le pediría que sea más específico su amigo le diría que hay varios rumores circulando por ahí el más fuerte de ellos que gana dinero vendiéndose a sí misma aparte tiene piercings una cara malhumorada terrible terrible pareciera una novia de Tokyo Revenger y no se lleva con nadie de su clase cuatro ojos chismosos también contaría que otros han esparcido rumores de que le han visto salir de moteles el prota le diría a su amigo que por cierto se llama Maru que generalmente Maru no es de creerse rumores el cuatro ojos respondería que un chico del equipo de béisbol le invitó a salir pero la rubia ricarda le rechazó diciendo que los rumores sobre ella son ciertos el prota que no querría aceptar que su hermanastra anda chambeando de inquieta reprocharía que seguramente solo fue para quitárselo de encima pero el cuatro ojos le explicaría que no solo a él le ha rechazado diciendo lo mismo sino a varios chicos de diferentes clubs y ya sabes del dicho cuando uno lo dice es rumor pero cuando el patrón se repite es un hecho el prota ya no sabría qué responder a ello Maru cambiando de tema le preguntaría cómo le va a su nueva vida con su hermana menor obviamente sin saber que su hermana es la inquieta el prota solo se pondría un poco nervioso y Eva diría la pregunta mientras tanto en clases de educación física unas chicas jugarían al tenis nuestro prota solo observaría la distancia desviando constantemente su unidad hacia su hermana su rubia su elfa su norteña ella estaría escuchando música el prota decidiría hablarle preguntándole por qué se fugó de clases ya que le preocupa que sus conocidos falten a clase Rubia creería que él solo quiere hacer un cliché de hermano mayor regañando a su hermana menor Yuta diría que nada de eso bueno más bien le diría obvio que quiero hacer el cliché eso no preguntes con lo que continuaría en la plática con que se ha sorprendido de verla ella también inscrita en tenis la rubia explicaría que Maya su mejor amiga le pidió que elija el mismo deporte que ella así que lo hizo a lo que la rubia le devolvería la pregunta por qué nuestro prota eligió el tenis Yuta se excusaría que no fue por nada importante lo que Saki le pediría que se tranquilice ya que su razón igual fue patética entonces Yuta se abriría con ella confesando que lo hizo porque en el tenis no hay equipos nadie depende de él ni él de nadie únicamente de sí mismo Saki asombrado de cuánta sabiduría emana este macho le daría la razón ya que ella piensa igual ya que tampoco quería jugar ningún deporte que sea en equipo más porque intenta mantener la distancia con todo el mundo el pronto preguntaría si le cuesta encajar en clase ya que siempre creyó que ella era una chica a la moda la típica morra bonarda que es el centro de atención de todo el mundo Saki explica que a ella esas cosas no le importan y al muy modo emo soy uniki detergente cagabombones se pondría a decir la típica frase de si la gente me deja en paz tengo más tiempo para mí misma estoy aburrido nuestro prota regresaría a casa de lo más normal sería recibido por su madrastra la cual le diría que la comidita ya está hecha el prota se disculparía por darle tanto trabajo ya que atender clientes debe ser muy agotador aquí correspondería que no se preocupe ella es solo una coctelera trabajo del cual apenas se enteraría Yuta ella quedaría en seguirle contando sobre su trabajo otro día mientras cena con lo que se despediría aunque antes de irse le pediría que cuide a Saki por ella más tarde nuestro prota estaría haciendo sus tareas en la habitación escucharía un ruido desde su habitación daría la bienvenida pero no recibiría respuesta tocarían a su puerta y le pediría que pase a lo que Saki entraría y le diría que ya llegó no me digas si no me decías no me daba cuenta el prota nervioso le daría la bienvenida ella le preguntaría cómo es capaz de estudiar y trabajar a la vez lo que para el prota no es nada de raro o sea soy protagonista de un anime de preparatoria normal ¿no? Saki entonces le preguntaría si conoce algún trabajo de tiempo parcial que pague bien pues necesita el dinero poco tiene mucho tiempo busca algo que por dos horas trabajando le paguen 10 mil yenes más o menos lo que es más de 60 dólares por dos horas de trabajo el prota luego de explicarle que ni en la NASA pagan tan bien ella creería que entonces seguirá con las ventas el prota exclamaría ella diría que según leyó en un libro las ventas es la forma más rápido de hacer dinero el prota se disculparía por lo que va a decir así que corrando huevos le aconsejaría que cuide mejor su cuerpo ella diría que porque lo cuida es que gana mucho dinero confundiendo más al prota el cual le preguntaría si podría decir lo mismo frente a su madre la rubia respondería obvio bovis ya soy una mujer madura ya no lloro ahora facturo a lo que el prota criticaría la manera en la cual su madre le ha criado como ella no sabe a qué él se refiere y viceversa la conversación continuaría ella le preguntaría si acaso en su primera vez su padre no se puso orgulloso yuta que es alto vigo preguntaría por qué asume que él ya lo hizo a lo que la rubia al darse cuenta de la confusión diría estamos hablando de trabajo no yuta se disculparía sinceramente por la enorme confusión que tuvo Saki serenamente le diría que no pasa nada más bien que ella come antes de que se enfríe su comidita Saki contaría que sabe bien lo que la gente piensa de ella por su forma de vestir pero de todas maneras le sirve de armadura para repeler a la sociedad el prota bromearía con lo de la armadura cambiando de tema la inquieta preguntaría si vio hoy a su madre yuta diría que sí Saki contaría que su madre solo terminó la preparatoria pero eso no es algo que le preocupe precisamente al prota Saki abriéndose un poco más diría que una mujer atractiva con pocos estudios y que trabaja de noche da mal pensar y muchos toman a su madre por alguien tonta y en lo personal al punto de que escuchó a muchas personas hablar barbaridades sobre su madre así que ella está en contra de la sociedad por ser así de injusta con ellas y más su gente retorcida que trata de aprovecharse aunque también sabe que no solo aplica para ellas si eres lista pero no atractiva eres una cerebrito sin más si eres atractiva pero no lista vives de usar tu cuerpo para sacar ventaja de los hombres siendo que todos estos estereotipos emperran mucho a Saki la cual ha preferido centrarse en su armadura buscando la perfección personal para que en un futuro nadie la encasilla en nada y así pueda trabajar en paz demostrando que se equivocan a Yota le parecería bien pero demasiado agotador lo que tiene pensado aunque lo que le llamó la atención es que ella quiera demostrar que se equivocan consciente que se está refiriendo a un grupo muy específico con lo que varios recuerdos de la infancia del prota llenarían su mente Saki lo traería de vuelta y continuarían hablando ahora del prota el cual simplemente quiere estar lejos de las expectativas Yota preguntaría directamente a Saki si ha pensado en independizarse y aquel llegó a esa conclusión por la cantidad de dinero que quiere ganar la rubia diría que sí disculpándose por no ser franca desde el inicio el prota agradecería la comida y quedaría en ver si encuentra algún trabajo para ella lo que sorprende a Saki que no esperaba que haga eso por ella más al enterarse que no quiere vivir con el prota ni su padre Yota entonces le pediría algo que ella prepare sopa de miso a diario pues hace años no ha probado una sopa casera Saki aceptaría y el prota prometería a Yuda al encontrar ese trabajo que él ayudara a independizarse al día siguiente el padre de Yuta lo levantaría de inmediato para que vea como Saki les ha preparado el desayuno nuestro prota le recordaría que solo se refería a la cena pero Saki como la tremenda mujerón tremenda potra que es contaría que su política personal es dar más de lo que recibe el padre estaría reagradecido mientras que nuestro prota empezaría a comer aunque tendrían una leve discrepancia pues al prota le gustan los huevos con soya mientras a Saki su mamá con sal y pimienta Saki prometería preguntar al prota la próxima vez mientras que Yuta prometería mantenerle informada de sus gustos y cositas así me gustan las rubias con ojos azules y unas nalga nuestro prota iría a su trabajo donde su compañera la cual en el capítulo pasado tuve el error y la llamé por el apellido del prota me disculpo se llama Shiori la cual estaría hablando con él el prota me diría que cuando se le gradúe piensa independizarse así que necesita ahorrar principalmente porque la casa está llena con su nueva hermana y nueva mamá así que es incómodo tener a alguien de su misma edad Shiori que se las huele todas diría que no es por su hermana que quiere vivir solo e insistiría en que tener una hermana que no es tan hermana de su edad y encima en la misma casa puede ser de mucha utilidad pero ahora sí le daría un buen consejo que no está mal depender de los demás si no puede solo el prota continuaría con su papel replicaría que no quiere sentirse una carga Shiori diría que el dinero importa pero no tanto más valioso es tener a una persona que se preocupe por ti recordándole que incluso los seus millonarios el Elon Musk y el Mark Sucrates dependen de los demás es más si fuera por dinero ella podría conseguirse un par de sugars así que le aconsejaría depender un poco más de su familia y en la cena el prota comería junto a su rubia a la cual le traería un trabajo que tal vez le interese aunque no es exactamente lo que ella quería Saki molestaría a nuestro prota con su amiguita íntima dándole su bendición para tener una relación el prota le contaría todo lo que Shiori dijo Saki lo entendería pero sigue empecinada en que quiere independizarse el prota preguntaría si acaso no quiere depender de él o de su padre ella reconoce que son buenas personas así que todo sería más fácil para ella si simplemente fueran malas personas el prota no lo entendería ella se disculparía y se retiraría de la mesa Yuta quedaría totalmente desconcertado y ya más noche nuestro prota encontraría fuera de su puerta y da una bolsita misteriosa a la mañana siguiente mientras va a la escuela se mantendría totalmente pensativo en el camino se encontraría con Saki él mantendría su distancia y preferiría no hablarle pero en eso ella cruzaría la calle usando audífonos con lo que no sería capaz de ver el camión con una más de 100 km por hora que estaría por mandarla con San Pedro el prota se percataría pero tendríamos un pequeño salto temporal llegando al club de tenis el prota recordaría el tremendo regaño que le mandó a su rubia la cual empezaría a ver al prota con ojitos de cómeme terminarían las clases y estaría lloviendo una sola sombrilla se la prestaría Saki y él regresaría empapado porque es lo que un hombre hace llegaría el jueves 11 de junio Yuta despertaría recordando que ayer conoció a Maya la cual estuvo bastante emocionada de visitar la nueva casa de su amiga Saki la cual se había disculpado por no avisar ya que trató de llamarle pero como no tenía su número de teléfono llamó a la casa pero nadie respondió aparte Maya ya sabe que son hermanos Saki tuvo que contarle pues los vio muy juntitos en el tenis el prota se disculparía por no haber sido muy cuidadoso con su relación norteña pero eso no le interesa a la rubia ella solo quiere el número de su nuevo juzgando todo esto lo recordaría el prota a quien le daría un poco de pena levantarse de la cama donde de fondo escucharía la voz de Saki y de Akiko las cuales estarían conversando luego de mucho tiempo por fin la familia podría desayunar junta el prota quedaría asombrado por el sabor de la comida enterándose que fue preparado por Saki junto a su madre la cual por cierto le diría a Saki que le sale demasiado bien todo lo que prepara Yuta agradecería por los huevos fritos y su rubia respondería que entonces procurará prepararlo más seguido cuando esté de humor Yuta se encargaría de lavar todos los platos y luego le preguntaría a Saki que si quiere él podría poner su ropa para llevarla a lavar esta semana pero tanto Akiko como Saki preferirían lavarlas de ellas mismas pues hay prendas bastante delicadas Saki diría que obviamente un macho criado en un ambiente heteropatriarcal no sabía usar una red que es una mamadita de las lavadoras para proteger las prendas delicadas Yuta confirmaría que en realidad no sabe que madres es eso Llegaría la hora de ir al colegio nuestro prota se prepararía agarraría una sombrilla pero antes de irse Saki le pediría que le espere pues ella quiere ir con él que si me lo preguntas a mí para el tercer episodio esto es lo más potente que ha habido en el camino Saki se disculparía con el prota diciéndole que no es descartable que él prefiera la ropa interior de una mujer joven o sea que encima de que nos ilusiona solo le acompañas para irlo regañando de algo que no pasó la cosa es que Saki incluso se pondría a decir que ella rechaza los roles de género porque así es bien empoderada bien de las mujeres que ya no lloran y ahora facturan a pesar de todo hipócritamente dio por hecho que el prota no sabía lavar ropa además como si no pudiera ser más prejuiciosa continuaría con que seguro juegue con muñecas y usa maquillaje en secreto el prota le diría aparte le pediría que se calme porque la rubia incluso llegó a llamarle trapito en secreto pero yo te respondería ni que fuera gay Saki más prejuiciosa que nunca diría que entonces ¿por qué tiene las cejas tan arregladas? son naturales todo tiene una explicación lógica así que pregunte y no suponga Saki medio rayada preguntaría si no es duro que solo existan dos categorías para definir el seizo pero eso es algo que se la resuda completamente al prota la cosa es que todo eso se lo dijo Saki porque sabe que está mal así que quiere disculparse por andar suponiendo todo del prota de manera sabía el prota respondería el ayer es historia el mañana es un misterio pero el hoy es un regalo por eso se llama presente ¿y eso qué tiene que ver? yo qué sé sonaba chido el prota diría que a veces estamos condicionados y hacemos cosas por simple instinto como fue el caso de Saki sin embargo reaccionar así por instinto puede ser útil en muchas situaciones sin embargo para la rubia los prejuicios llevan a la discriminación y quizá tiene algo de razón pues cada vez que alguien dice mira ese es un capibara seguramente es un dios nórdico así bien pitudote y venudo no sé sé que les pasa todo el tiempo capibaras yo te mencionaría que para que ya no le pase debe pensar bien las cosas Saki se detendría a lo que el prota en modo sabio nuevamente le diría que ella ya reflexionó y corrigió así que no le ve por qué preocuparse de más aparte le ve muy capaz de aprender de sus propios errores esas palabras tocarían mucho a Saki que sabe que él es alguien que puede ver a través de su alma ella entonces diría lo cierto que es se acercaría a su oído para decirle que le entiende a la perfección la lluvia no pararía nuestros norteños llegarían a la escuela Yuta no dejaría de pensar en su rubia constantemente regresaría a casa vería la habitación de Saki encontrándose con la ropa interior de su rubia nuestro prota se pondría tipo me corro y usaría la excusa de que tiene que irse a trabajar para no ser frente a la tentación en la chamba andaría lamentándose pero en eso recibiría un mensaje de Saki la cual pregunta si estaba mirando su ropa interior en casa hablarían del tema Saki le preguntaría si acaso esa fue la razón por la cual él se asustó ni medio ella llegó y si de verdad él pensaba que ella pensaba que el prota iba a tomar su ropa interior y el prota le confirma que él pensaba que ella pensaba que el prota pensaría en robar algo de su ropa interior ¿el para qué cosa de quién? Saki le diría que no le ve capaz de eso ve imposible que robe algo así de su hermana menor así que no se debe preocupar ella le ofrecería chocolate caliente y en caso de que se niegue se lo llevará pero el prota obviamente lo aceptaría Saki mencionaría que quedan a mano pues quedarse viendo su ropa interior simplemente fue un impulso ya que le ve incapaz y hace cosas así bien antibíblicas ella preguntaría si acaso su ropa interior de verdad es tentadora como para llamar su atención Yuta trataría de desviar el tema pero ella insistiría ¡Uy pincha! Esto quiere que le den como cajón que no cierra el prota se confesaría en realidad si pensó tomarlo pero de pensar hacerlo hay mucha diferencia Saki sabría que su hermano también al parecer tiene deseos impuros pero Yuta le recordaría que desearlo a tenerlo también es muy distinto su rubia le daría la razón y dejaría en el tema a lo que ella se iría a bañar despidiéndose de nuestro prota al día siguiente en tenis el prota vería a Saki como de costumbre sentada bastante sola Maya se acercaría al prota llamándolo hermano mayor solo para molestarlo le contaría que Saki está bastante extraña desde la mañana Yuta le escribiría para decirle que se ve deprimida y se le ocurre algo luego de muchas horas ella respondería cuando el prota ya llega a su chamba para decirle no, nada y en la noche los dos cenarían solos luego de media hora comiendo el prota le diría que todavía no encuentra el trabajo donde le paguen mucho por no chambear casi nada Saki sabría que eso no era una tarea precisamente fácil así que no le preocupa pero para Yuta es injusto que ella le cocine en vano así que como tremendo hombre tremendo macho se ofrecería a ayudarle en caso de que lo necesite sin embargo Saki estaría mucho más callada de lo habitual después de la cena Saki entraría a la bañera muy pensativa saldría de ahí se alistaría se pondría otra ropa mientras que Yuta estaría leyendo en su habitación Saki caminaría por los pasillos terminando frente a la puerta del prota la abriría y apagaría la luz de la habitación se quitaría la primera prenda el prota no sabría lo que ocurre ella caminaría en silencio y se subiría a la cama del prota eso no es de dios ya estando en su frente el momento sería muy tenso hasta que ella se atreve por fin a preguntarle a Yuta si está dispuesto a pagar por su cuerpo eso no es de dios con lo que empezarían a pasar varios recuerdos por la mente de Saki todo el proceso que pasó hasta llegar a ese momento desde el 7 de junio donde ella llegó a la casa del prota se sintió bastante aliviada al enterarse que su nueva familia su padrastro y su hermanastro en realidad no son malas personas principalmente Yuta siendo alguien muy considerado pues le preparó un bañito tendrían gustos muy similares al igual que formas de pensar bastante iguales el 8 de junio Yuta la buscó para hablar en la escuela demostrándole que es alguien muy sensato aunque le molestó un poco que creyera los rumores sobre ella sin embargo no lo culpa porque es lo que todos piensan a pesar de todo sabe que es la primera vez que ha conocido a alguien que la comprende así de bien el 9 de junio se enteró que el prota le gustan los huevos fritos con soya ella desde ese día empezó a cocinarle ya que le anda buscando un trabajo bien pagado aunque se vio bastante arrepentido cuando le dijo que no encontraba nada de sus expectativas aunque como ya vimos ella tampoco esperaba que encuentre algo así de fácil así llegaría el 10 de junio ella caminaría con audífonos escuchando música el día que casi el camión Kun se la llevó un isekai todo potente ese día él le regañó bastante fuerte aparte se dio cuenta que ella en realidad se esfuerza por aprender inglés ese mismo día Maya los visitó en casa jugaron videojuegos divirtiéndose un montón entre los tres más tarde cambiaron de números de teléfono y ahí supo la foto de perfil de nuestro prota que es un paisaje re misterioso el muchacho el 11 de junio serían las charlas incómodas de que el prota se le antojaba tomar su ropa interior aunque de pensarlo hacerlo también recalcó que hay diferencias ella piensa igual y no solo eso cada vez que Yuta comparte lo que piensa lo que opina Saki siempre coincide totalmente con él y quizás solo por eso lo que planea hacerle parece bien lo que nos lleva a la actualidad ella sobre su cama considerando que Yuta es un peligro cuidado cuando me vean por la calle yo soy este pegriloso así que ella subida en la cama del prota sin nada arriba decirle hay que darle full anuel le diría que se está comportando como el tipo de chica que él odia pues se aprovecha de su aspecto sabroso de su aspecto Ricardo y él creyó que no quería que él pensara nada de eso sobre ella el prota la cubriría con su cobija como tremendo caballero mientras continúa con el regaño de que ella ya le había dicho que le molesta que la gente piensa que por ser ruta sabrosa Ricardo un poco lista es una inquieta hay inquieta hay like todos en los comentarios hay inquieta hay like ella respondería que pensó que como se entienden tan bien lo vio posible pero Yuta diría que lo importante no es él sino ella Saki la rubia estaría triste se disculparía por lo que estuvo a punto de hacer empezaría a amanecer ella le contaría al prota que cree que su padre biológico era una buena persona sin embargo cuando su empresa quebró se volvió alguien muy desconfiado algo se rompió dentro del otto a su madre le tocó trabajar el doble para mantenerla y eso no le gustó a su padre para nada pues empezó a creer que Akiko trabajaba de cariñosa de inquieta la cual captaba clientes aprovechando que Diosito también se lució con ella a pesar de que entiende de que su padre de cierta manera haya pensado así no justifica el trato que tuvo con su madre Yuta le daría la razón y contaría su historia de superación pues por su lado su madre fue la infiel como todas las mujeres no confíen en ellas luego de esa infidelidad su padre le agarró un buen de desconfianza a todas las mujeres Saki sabría que no solo el padre de Yuta les agarró desconfianza sino también nuestra prota él no lo negaría Saki continuaría repetiría que ambos tienen mucho en común incluso las partes rotas el prota sabe que quizás sea cierto y diría que incluso un poco rotos cree que quizás les pueda ir bien pero como hermano y hermana no mi gallo no se me eche para atrás ella se entristecería un poco pero el prota le diría que si gusta también puede llamarle hermano mayor con lo que le haría reír Saki se levantaría le agradecería y le diría que espera que todo entre ellos vaya bien desde ahora y ahí escucharíamos lo que Saki escribió en su diario del 13 de junio y sus padres quedaron en tener al menos una vez por semana el desayuno familiar sin embargo también nos cuenta que ella aún no puede llamar a Yuta hermano mayor porque una vez que lo haga no habrá marcha atrás dependerá de él y lo que siente por él ya no podrá llegar a pasar aparte que cada vez que lo llama a Samura Kun se siente así bien happy es más nunca había sentido algo así y ni siquiera sabe en qué momento empezó a mirarlo con otros ojos ahora le cuesta dormir sigue queriendo ser independiente pero cada vez necesita más de Yuta hola mis capibaras el tío Antonio está mal de la gargantita así que Wilfrido me reemplazará por un tiempo espero que le den mucho amor porque en realidad es buenísimo quedense hasta el final del video el tiempo seguiría su curso y así llegaríamos al jueves 16 de julio con Yuta de regreso a casa en donde el prota se pondría a pensar que aunque ahora tenga una hermanastra ella sigue siendo una desconocida pues sus vidas se entrelazaron de repente porque sus padres decidieron casarse así que no tienen ningún tipo de conexión genética y tampoco se sienten como una familia ay este ya está buscando excusas para cometer el delito tampoco tiene experiencia viviendo todos juntos es por esa razón que ahora Yuta llegó a la conclusión de que son desconocidos aunque ya ha pasado un mes desde que su padre se casó con Akiko desde entonces los cuatro incluido a Saki viven juntos y su hermanastra esa desconocida ahora se encuentra en una posición mucho más confusa para el prota pues aunque sea una desconocida es la persona con la que vive y a pesar de que esa sea una buena manera de describirla cuando se pregunta qué tipo de relación tiene el prota no sabe qué responder Saki estaría en la sala en ese momento Yuta llegaría y la saludaría la rubia empezaría a acercarse cada vez más rápido y le pediría ayuda con literatura moderna mientras doblaban la ropa limpia Yuta le preguntaría cuál fue su última calificación la rubia le diría que fue de 38 sobre 100 el prota se sorprendería por esa calificación tan baja y Saki le diría que ella ya estaba esperando algo como eso debido a que la literatura nunca se le ha dado bien Yuta le preguntaría la razón pues en otras materias a la chica le va bastante bien Saki le respondería que se debe a que le cuesta mucho comprender los sentimientos de los protagonistas mujeres todas son iguales todas son insensibles no confían en ellas esto sorprendería al prota pues a su parecer Saki es una persona muy considerada o por lo menos lo ha sido con él que ha intentado entender siempre la postura de Yuta y busca la manera de tener su aprobación con el fin de llevarse mejor la rubia le corregiría diciéndole que en realidad es al revés ya que ambos buscan la aprobación del otro debido a que no logran entenderse Yuta le diría que eso tiene más sentido regresando al tema de sus calificaciones Saki le diría que es un asunto muy serio ya que si no aprueba la recuperación tendrá que ir a clases extra en el verano y ella quiere poder trabajar en el verano Yuta entendería por qué no le gusta la idea y le pediría disculpas por no haber podido encontrarle un buen trabajo a la rubia Saki le diría que no lo culpa al contrario se siente mal por aprovecharse de él Yuta entonces le diría a su mamacito que si le parece bien estará encantado de ayudarle con literatura moderna Saki entonces le agradecería por decidir ayudarla Yuta entonces revisaría la prueba de Saki y le diría que las preguntas del ensayo inicial las respondió bien pero las respuestas sobre el libro tienen muchos huecos por lo que parece que a la chica le cuestan tanto las novelas que le falta tiempo Saki se sorprendería por las palabras del prota pues logró descifrar la causa del problema de manera muy rápida eso le molesta un poco a la chica que le diría que no es muy agradable que le haya entendido tan rápido Yuta se disculparía con Saki y le diría que la próxima vez tendrá mucho más tacto la rubia le diría que lo perdona y que sabe que solo es sincero porque intenta ayudarla así que ella también le pedirá perdón y ambos quedarían a mano al parecer a Saki le costó mucho entender el libro de Shanshiro el cual convenientemente habla de enamorarse con libertad eso no me lo esperaba Yuta le pediría a la chica cuáles fueron las partes que más le costaron entender Saki le diría que no entiende los sentimientos de los protagonistas y tampoco sabe qué es lo que los motiva a tomar las decisiones que toman básicamente no entiende nada Yuta le preguntaría si al menos tiene claro el hecho de que los protagonistas se enamoran pero al parecer ella ni siquiera lo había notado Yuta empezaría a explicarle cuáles son algunas señales que ayudan al lector a llegar a esa conclusión como por ejemplo el sentir celos y así los típicos clichés románticos Saki le diría que no entiende por qué la gente no es directa y en vez de decir lo que sienten tratan de ocultarlo Yuta le preguntaría si en algún momento o en alguna situación a Saki le ha costado expresar lo que siente quizás cuando se enamoró por primera vez Saki le respondería que ella tiene cero experiencia con el amor y se lo preguntaría al chico Yuta le diría que ahora que lo menciona tampoco tiene experiencia en el amor Saki se mostraría algo intranquila pues ya que ambos no han tenido experiencias románticas eso quiere decir que no son necesarias para entender la literatura Yuta le diría que tiene razón así que debería dejar de intentar empatizar con los personajes así que Yuta le propondría un nuevo enfoque y ya que a Saki se le da muy bien historia pues para ella solo se trata de memorizar el prota le diría que trate de enlazar lo que la chica ya sabe con la novela que está leyendo y tal vez eso le ayude a entenderla mucho mejor Saki aceptaría la propuesta pero le preguntaría a Yuta si cree que sea capaz de aprobar la prueba Yuta le diría a su mamacita que confía en que lo logrará lo que alegra a Saki la cual le sonríe así ambos practicarían hasta muy tarde el prota felicita a la rubia porque hizo muy buen trabajo y le diría que ahora seguro le irá muy bien en el examen de recuperación Saki le agradecería y le diría que es muy buen profesor mientras Saki se va Yuta le preguntaría si acaso está sonriendo a lo que ella le respondería que tal vez dejando al prota muy pensativo al día siguiente Yuta saldría con Saki y le diría que no se preocupe por hacerle el desayuno ya que él mismo lo hará y se prepara un banquete una tostada una maruchita con doritos y un desayuno de campeones Saki le diría que ella lo hará pues eso fue lo que acordaron hace tiempo pero Yuta le diría que como su profesor quiere que se concentre en estudiar pues sabe que ella necesita aprobar la recuperación Saki le agradecería y se pondría a estudiar ya en la escuela Yuta estaría revisando su teléfono Nara Saka lo vería y lentamente se acercaría sin que el prota la vea y le diría Además empezaría a olfatearlo y le diría que hoy huele de nuevo a la familia Samura Yuta le pediría que se aparte un poco que le dé algo de espacio pero la pelirroja le diría que ya son muy íntimos llamando hermanito varias veces lo que incomoda mucho más a Yuta Amaya le diría que la razón por la cual está tan enérgica es porque al fin terminó los exámenes así que se siente liberada Yuta se sorprendería ya que al parecer la chica no tuvo que dar el examen de recuperación y al parecer sus calificaciones son muy buenas Ella le diría que es la mejor de su clase Yuta al ver que la chica es muy buena estudiante le pediría que ayude a Saki con sus estudios La chica lo pensaría pero el prota le dice que Saki es muy inteligente así que está seguro de que no tendrá ningún problema con ella Aún así Yuta no deja de preguntarse si habrá alguna otra forma de ayudar a su mamashita Maya le propondría escuchar música Yuta le diría que le parece una gran idea así que le preguntaría qué género de música le recomienda pero la chica le diría que ella solo pone música en aleatorio pues siente mucha pereza en buscar algo en específico Así ambos se irían caminando juntos en donde la pelirroja le dice a Yuta que es un buen hermano En el trabajo Shiori notaría que Yuta parece distraído le preguntaría qué sucede pero el chico cambiaría de tema Su jefe se despidiría en donde el Yuta le diría a su compañera por qué razón oculta su verdadera forma de ser frente a los demás Shiori le diría que se cansó de que todo el mundo la trate mal por ser como es así que el único que conoce todo de ella es el prota aunque Yuta le pide que no diga eso pues se puede mal entender El prota entonces despediría a Shiori la cual parece estar muy cansada demacrada acabada antes de los 30 pues debido a todo el trabajo que hace en su cuerpo ya no aguanta más el dolor de espalda le dura un par de días así que Shiori aprovecharía para pedirle a Yuta que cuide de ella hasta que se recupere pidiéndole que le hable acerca de su nueva vida con su hermanastra Yuta aprovecharía la oportunidad para preguntarle qué puede hacer para que a su hermana le cueste menos estudiar Yuta le diría que tiene planeado utilizar música pero no sabe cuál es el género musical que debería utilizar Shiori le recomendaría la música que ella utiliza de fondo para trabajar así que le prestaría unos audífonos y ambos se pondrían a escuchar por motivos de copyright no puedo ponerles la canción que escucharon pero era algo parecido a esto Saki junto a Yuta estarían escuchando juntos la canción a la rubia le gustaría mucho el prota le diría que puede usarla de fondo cuando ella estudia ella se sorprendería pues no creyó que al chico le gustara ese estilo de música Yuta le diría que no lo hacía ya que en realidad recién acaba de descubrirla pues fue su amiga del trabajo la que lo ayudó y suele ser ella con quien Yuta tiene nuevas experiencias ¿Cómo? Saki le diría a Yuta que parece que se llevan bien pues su hermanito siempre habla muy bien de ella Yuta le diría que se han acercado más debido a que les ha tocado varios turnos juntos en el trabajo aunque la chica es algo despistada y esto hace que ambos se rían momentáneamente Yuta entonces se pondría muy serio y le diría a la chica que siente que se está aprovechando mucho de ella así que espera poder devolverle el favor de poco a poco Saki le agradecería y le diría que escuchara la musiquita toda la noche Yuta le diría que él se encargará de lavar los platos esa noche y antes de irse a dormir ambos se despedirían el uno del otro con una sonrisa Ahora nos trasladamos al 18 de julio el prota se despertaría y saludaría a su madrastra y a su padre quien le dice que aunque sea sábado se despertó algo tarde Pero si es sábado déjenlo dormir tranquilo Yuta pediría disculpas ya que se quedó dormido Akiko entonces le serviría el desayuno al prota y aunque Yuta le dice que no se moleste su nueva madre le dice que para ella no es ninguna molestia Yuta en ese momento se daría cuenta de que Saki no se ha despertado aún ya que aún no ha desayunado nada lo que le parece extraño Akiko le diría que su hija estuvo estudiando hasta muy tarde y si sigue así un día de esto se va a resfriar por dormir sin su cobijita de tigre y con el aire encendido pero Yuta le diría que pronto será verano y hará más calorcito en el trabajo Shiori le pediría ayuda al prota con unas copias así que las buscaría pero le dice que ya no quedan más Yuta le preguntaría si debería ponerlo en los estantes y aunque Shiori preferiría no tener que hacer eso ya que es un libro que le gusta mucho Yuta le diría que lo había visto antes pero la adaptación en película la adaptación de Netflix por alguna razón nos contarían la trama de la película al parecer son datos de vital importancia que nos ayudarían más tarde ¿o no? la historia trata de una joven que a medianoche ve en el parque a una chica con un violín a ella le persiguen unos hombres de su pasado pero junto al protagonista ambos huyen y viajan por el tiempo y el espacio resolviendo el misterio del violín ¡qué mamada! en efecto es cine Yuta volvería a preguntarle a Shiori si deberían ponerlo en los estantes expuestos y ella le respondería que será lo mejor Yuta le preguntaría a Shiori cuando quitarán la adaptación a película de los cines Shiori le respondería que mañana ya que ahora emitirán películas de la temporada de verano Shiori le preguntaría a Yuta si le gustaría acompañarla al cine esta noche cuando termine su turno para ver la película juntos ya que ambos salen a las 8 además le diría al prota que los sábados en la noche son para hacer locuras la chica insistiría y sorprendentemente Yuta aceptaría lo que alegra mucho a Shiori pero Yuta le dice que deberá avisarle a sus padres antes así que Shiori felicitaría al chico y le dice que es alguien muy responsable el prota le responde que no se crea tan adulta pues ella recientemente ingresó a la universidad Shiori le diría a Yuta que si va a avisarle a sus padres que saldrá con una amiga no debería decírselo antes a cierto personito Yuta no sabría a qué se refiere pero Shiori le dice que habla de su hermanita pues ella también debe preocuparse por él Yuta pensaría en eso pero respondería que no lo más probable es que a Saki no le interese Shiori se daría la vuelta y le diría ¿de verdad? así ambos entrarían al cine donde Yuta le pregunta a Shiori qué quiere de tomar a lo que la chica le responde que una soda de dieta así es esta figura no se mantiene sola mi rey Yuta se reiría ya que le parece que es de morra básica el típico combo de palomitas y coquita de dieta pero Shiori le diría que a ella le gustan los clásicos ambos entrarían a la sala en donde Shiori le diría que pueden compartir las palomitas aunque Yuta le dice que no acostumbra a comer mientras ve una película pero aunque al principio se niega Shiori le vería con ojitos de lástima el prota aceptaría lo cual alegra a la chica la película iniciaría con uno de los protagonistas corriendo por la ciudad mientras carga una mochila gente nunca pero nunca corran con una mochila los conocedores sabrán el por qué el protagonista de la película que por cierto es un furrito tendría un accidente pero luego de eso conocería a la chica del violín que solo aparece en la noche ella le pide que cuide de su violín y que lo proteja para que no caiga en las manos de hombres malos y se lo pediría urgentemente ya que en un par de meses ella tiempo después los protagonistas serían encontrados por los villanos así que huirían del lugar mientras tanto podemos ver que tanto Shiori como Yuta están disfrutando de la película de regreso a la película la chica estaría muy enferma así que el furrito le preguntaría si no hay ningún lugar al que quiera ir antes de pasar a mejor vida y quiere que ambos vayan juntos Yuta vería fijamente a Shiori en esta escena finalmente ambos saldrían del cine y regresarían a casa Shiori le agradecería al brota por acompañarla mientras caminaban se detendrían a comprar unas bebidas en donde Shiori le dice que debió grabar ese momento para la posteridad ¿eh? pero Yuta le diría que respete su privacidad que respete sus derechos pinche vieja loca aunque la chica le asegura que de hacerlo su video seguro tendrá muchas vistas Yuta solo se reiría lo que hace que Shiori le diga que es muy gracioso y además que es muy bueno con ella Yuta le preguntaría qué es lo que sucede Shiori le diría a Yuta que tiene algo que decirle algo que quiere que sepa entonces Shiori le diría al brota que solo le quedan seis meses de vida Yuta se quedaría petrificado aunque enseguida llama a la chica una mentirosa pero le seguiría el juego y le respondería la frase de la película Shiori quedaría flechada por nuestro prota pero su momento se vería interrumpido por la máquina de bebidas y aunque eso avergonzó mucho a la chica enseguida le diría a Yuta que el parque en el que están es muy parecido al de la película Yuta le daría la razón pero le dice que por desgracia no pueden viajar en el tiempo así que ambos se irían del lugar juntos caminando a través de las silenciosas calles en la noche Shiori se despediría de Yuta pero antes de que se vayan el prota le agradecería por la música que le recomendó ya que hizo muy feliz a su hermana Saki Shiori le pediría que salude a su hermanita de su parte llegaría hasta su auto pensaría en la película recordando cuando el protagonista al final se encontró con la reencarnación de su violinista ambos tocaron música juntos y fueron felices no porque estoy tan solo necesito que me apapachen día siguiente Saki le preguntaría a Yuta si fue él quien le tapó con las sábanas anoche Yuta le diría que fue al cine a ver una película Saki le preguntaría cómo estuvo Yuta le respondería que es muy buena y le recomienda que la vea Saki le diría que lo hará luego de las clases de recuperación aunque ya que está basada en un libro quizás simplemente lo lea ya que eso podría ayudarle en literatura Yuta le diría que es buena idea Saki bastante directa le preguntaría a Yuta si está saliendo con su compañera de trabajo lo que provoca que Yuta casi se nos vaya con San Pedro el prota aclararía que no tiene ese tipo de relación con Shiori si si díselo al juez rosadito solo son compañeros de trabajo y buenos amigos y ya que a Shiori le gustan los libros siempre suelen tener muchos temas de conversación Saki entonces le diría que comenzará a leer más eso mi rubia no te quedes atrás Yuta le dice que estaría encantado en tener otra compañera de lectura aunque por ahora debería concentrarse en su examen de recuperación así que Saki le daría la razón Yuta llegaría a su trabajo en donde Shiori lo saluda y le pregunta si podría ayudarle a reponer los libros el prota le diría que sí y juntos acabarían la tarea Shiori iría a ayudar a una chica que parece estar buscando algo quien resulta ser Saki así que el prota la reconoce y Shiori se emocionaría mucho y le diría que cuente con ella para encontrar el mejor libro que jamás haya leído Saki algo incómoda le daría las gracias Shiori le preguntaría si entonces ella es hermanita del Yuta Saki le respondería que sí y le preguntaría quién es ella Shiori se presentaría formalmente y le diría que es un placer conocerla al fin además le diría que es muy hermosa tal y como Yuta la describió Yuta le diría que se detenga ya que parece el típico borracho de bar parece el bacho en pleno descanso Saki le diría a Yuta que está buscando una guía de estudio y también la novela en la que estaba basada la película que vio en el cine Shiori le preguntaría si a ella también le interesa esa película y le preguntaría si quiere ir al cine a verla pero Yuta la detendría ya que Saki debe estudiar así que no debe intentar llevársela por el mal camino pero Shiori le respondería que las flores del mal camino son hermosas porque están regadas con sangre Yuta le diría que eso es muy poco práctico ya que las flores que crecen con agua y luz del sol son más bonitas ¿es en serio? ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir bueno cosas de gente literaria en fin debido a que Shiori la llama hermanita Saki le diría su nombre en donde Shiori se sorprende de que la rubia no utilice el apellido a Samura Saki le diría que podría hacerlo pero eso podría llevar a que se generen confusiones así que puede llamarla solo Saki Shiori entonces le preguntaría a Saki si solo quiere una guía de estudio y el libro en el que se basa la película a lo que la chica le dice a Yuta si acaso podría recomendarle algún otro libro lo que sorprende a Yuta Saki le diría que como él lee mucho seguro conoce buenos títulos que le puedan interesar además de que eso le ayudará a estudiar así que Yuta aceptaría elegir algún libro para su mamacita Saki aprovecharía para conversar con su Onichan y le preguntaría si es difícil ser cajero Yuta le diría que tiene sus momentos pero si es un ciclo constante de conversaciones breves con gente con la que no siempre llegas a conectar esto extraña bastante a Saki así que el prota la tranquiliza justo cuando estaban por ir a buscar una guía de estudio Saki vería un anuncio de empleo en el lugar en el que dice que buscan personal para medio tiempo Saki le agradecería a Yuta por su ayuda y le diría que volverá a casa pero antes de irse le dice a Yuta que ese delantal se le ve muy bien Saki se sorprendería por lo rápida que es Shiori quien le dice que es debido a lo acostumbrada que está además le diría que Yuta también es bastante rápido Saki se sorprendería al notar que Shiori llama al prota por su nombre pero Shiori le diría que también suele llamarlo aprendiz le entregaría sus libros a Saki le agradecería por su visita y le dice que para ella una sonrisita de regalo en el descanso Shiori le diría a Yuta que su hermana es preciosa Yuta le pediría que deje de hablar de su hermana y Shiori le respondería que a su edad si no recibe una dosis de jovencitas al día empieza a envejecer más rápido espera ¿qué? Yuta diría que no se llevan tantos años de diferencia pero Shiori le dice que las estudiantes de preparatoria y de universidad son tan diferentes como el día y la noche así que le diría a Yuta que tiene mucho que aprender pero el prota le respondería que quizás nunca lo sepa y le dice que luego de conocerla llegó a la conclusión de que Saki es cosa seria Yuta obviamente no sabría a qué se refiere y aunque lo piensa solo por unos segundos le dice a Shiori que no cree que lo sea ya que Saki sigue siendo solo su hermana menor en la escuela Maru saludaría a Yuta que parece estar algo distraído por esa razón decide contarle acerca de unos rumores que han circulado por la escuela en donde se dice que Maya y él últimamente pasan mucho tiempo juntos como si fuesen una pareja que gente para más chismosa si soy me encanta el chisme todos en los comentarios me encanta el chisme Yuta le aclararía que solo le ha estado pidiendo ayuda para ciertas cosas pero Maru le responde que también ha escuchado que lo llama hermanito así te quería agarrar puerco el prota no sabría qué responder a eso Maru entonces se ofrecería en darle consejos amorosos a su amigo si es que los necesita Yuta le agradecería el gesto pero le dice que cuando los necesite se los pedirá sin duda al salir de la escuela Maya hablaría con el prota que parece estar algo incómodo con ella debido a los rumores Saki estaría junto a ella la pelirroja tendría la idea de ir todos juntos de regreso a casa Yuta preguntaría por qué o para qué qué chingados quieres morra Saki notaría la incomodidad de Yuta así que de regreso a casa le explicaría que pidió ayuda a Maya para estudiar el prota entendería la situación pero lo que no entiende es que Maya camine tras ellos mientras los graba con su teléfono aunque a ella no parece molestarle y más bien les pregunta que si van todos al mismo lugar no hay razón por la que deberían ir separados a lo que Saki y Yuta le responderían que en eso sí que tiene razón al llegar a casa Maya entraría sin vergüenza como si viviera allí demasiado confianzuda la pelirroja Saki se arrepentiría de haberle pedido ayuda por lo que le pediría perdón al prota por las molestias pero Yuta le diría que no se preocupe y que más bien se concentre en estudiar el prota regresaría a su habitación mientras Saki y Maya estudian en la sala tiempo después Yuta saldría porque ya le dio hambre solo sale del cuarto cuando tiene hambre 100% identificado 0% ofendido like si también te ha pasado y aunque Saki se ofrece a ayudarlo el prota comenta que puede arreglárselas él solo ya que no quiere interrumpir la sesión de estudio de su hermanita pero Yuta tendría problemas en la cocina Maya iría a verlo y se daría cuenta de la situación por lo que le pediría a Saki que repase lo que han estudiado mientras ella le ayuda al inútil de Lonichan en la cocina ambos empezarían a cocinar revisarían la receta en internet y comenzarían a cortar los ingredientes mientras Maya anima a Yuta para que también lo haga juntos prepararían la comida mientras Saki estudia ambos chicos se esforzarían en sus diferentes actividades en eso Maya le preguntaría a Yuta si realmente no hay nada entre él y Saki ya que después de todo no son hermanos biológicos Yuta mencionaría que sería un problema si hubiese algo además no sabe por qué eso le interesa tanto entonces Maya comentaría que últimamente ha podido notar que Saki ha cambiado por ejemplo Aura utiliza más perfume que antes y ese cambio de actitud demuestra que hay alguien especial o esa es la conclusión de la gran detective Maya Yuta le dejaría claro que es normal que Saki piense en él pero no de forma romántica pues cuando vives con alguien de otro sexo es normal que se preocupe más por cómo huele Maya insistiría que Saki que Saki está interesada en el prota ya que mientras hablaban la rubia no le quitaba los ojos de encima pero Yuta le echaría la culpa a Maya ya que seguramente los escuchó porque ella habla muy fuerte y si sigue molestando a Saki se enfadará con ella en la noche el prota junto a la rubia comerían juntos Saki felicitaría a Yuta por haberse esforzado mucho por ella así que le agradece de corazón el prota le preguntaría cómo le fue estudiando y al saber que su rubia pudo resolver todos los ejercicios que Maya le ponía sin problema se alegraría mucho aunque está algo preocupado por la forma de estudio de su hermanita al notarlo Saki le pediría que no se preocupe ya que está segura de que el examen le irá de maravilla unas plegarias antes del examen y cuando no sepas cuál es la respuesta siempre la D de Diosito Yuta le respondería que confía en ella lo que sorprende a la chica que le agradece y le dice que la comida le quedó muy bien al día siguiente Maru notaría que el prota sigue distraído pues ha estado actuando algo extraño incluso en el trabajo Yuta tendría problemas pues casi se le cae un libro de la repisa y le cobraría mal una compra a un cliente así que tendría que disculparse Shiori se preocuparía por verlo tan decaído y le preguntaría si le ocurrió algo pero el prota solo le pediría disculpas y regresaría a casa al llegar escucharía que la ropa que estaba en el balcón se cayó debido a que empezó a llover muy fuerte y es que en toda la ciudad habría una gran tormenta mientras guardaba la ropa Yuta escucharía en las noticias que la lluvia torrencial ha llegado hasta el centro de Tokio y se prevé que siga hasta por la noche por lo que recomendarían a las personas resguardarse y no salir de sus hogares que suerte la del prota que logró llegar a tiempo a casa estando solo Yuta empezaría a recordar los momentos más íntimos que ha tenido con Saki cuando le pidió ayuda para estudiar o cuando le agradeció por recomendarle música así que se preocuparía porque su hermanita aún no ha llegado por lo que decidiría escribirle un mensaje de texto aunque no sabe qué debería decirle o cómo debería hacerlo los minutos pasan y Saki seguiría sin llegar a casa y tampoco responde sus mensajes por esa razón Yuta decidiría ir a buscarla correría hasta el ascensor en donde al abrirse chocaría su cabeza con la de Saki al darse cuenta de que se trata de su mamacita le pide disculpas la rubia le preguntaría a dónde va con tanta prisa el prota le explicaría que debido a que era tarde y no regresaba y tampoco respondió sus mensajes y estaba lloviendo mucho decidió ir a buscarla ya que pensó que quizás no le fue bien en el examen y se quedó triste llorando en algún lugar Saki le pediría disculpas por hacer que se preocupara pero le confesaría que en realidad no le fue tan bien en el examen como ella quería pinche vieja mentirosa mujeres todas mienten no confíen en ellas like si nunca lo has hecho resulta que Saki quería ganarle al prota quien consiguió una calificación de 96 en el examen por esa razón estaba muy frustrada y el motivo por el que se demoró fue porque antes de regresar a casa quiso hacer algunas compras y no pudo responder su mensaje de texto ya que su teléfono se quedó sin batería coincidencias del destino que dicen chicos le creemos o no Yuta le diría que entiende que haya querido celebrar pero le pediría que no vuelva a darle ese tipo de sustos Saki le respondería que aunque en parte quería celebrar su triunfo también quería darle las gracias a su hermanito que no ha dejado de ayudarle desde que se conocieron le buscó música nueva le enseñó a leer literatura moderna y ayer le hizo la cena aunque Yuta le dice que ambos acordaron ayudarse y cree que exagera un poco Saki está decidida a agradecerle como es debido por lo que le prepara una cena de categoría 5 estrellas michelin pero también aprovecharía para decirle que también podría depender de ella y no solo de mujeres mayores refiriéndose a Shiori Yuta le preguntaría que tiene que ver ella con eso Saki le aclararía que por lo que pudo notar Shiori es la única persona en la que el prota confía de verdad Yuta le diría que es porque trabaja con ella Saki se acercaría más al prota y le pediría que también confíe en ella ya que quiere que Yuta sepa que puede contar con su ayuda exigiéndole que acepte este capricho de su hermanita el prota lo pensaría y finalmente aceptaría dejarse consentir por su mamashita lo que pondría feliz a Saki y así ambos regresarían a casa mientras la lluvia continúa al día siguiente terminarían las clases e iniciarían las vacaciones de verano Yuta se despediría de su amigo ya que debe ir a trabajar pero Maru le diría que le alegra ver que ahora está mucho más animado así que le desearía suerte en su trabajo en donde mientras guardaba unos libros el prota vería pasar frente a él a una chica que parecía ser Saki lo que lo toma por sorpresa imagínate casi se cae de nalgas el chico así que Yuta le preguntaría a su jefe quién es esa chica y por qué salió de su oficina él le responde que vino a una entrevista de trabajo el prota le pediría que le diga cuál era su nombre y el jefe confirmaría las sospechas del prota pues le dice que su nombre era Saki Ayase Saki comenzaría a escribir en su diario cómo Yuta le ha estado ayudando con literatura y cómo busca música para que se pueda concentrar la noche de la cita de nuestro prota Saki fue a la habitación de sus padres ya que le preocupaba que Yuta no llegara pero al enterarse de que no fue a su cita Saki pensaría gata rompe hogares desgraciado infiel bueno no en realidad si le molestaría así que como la típica mujer celosa decidiría esperar en la sala hasta que llegue sin embargo Saki se habría quedado dormida pero Yuta la cubriría con una cobija lo que de cierta forma la calmó al día siguiente fue al trabajo de su nichan donde conoció a Shiori y pudo notar la buena química que tiene con Yuta además se enteró de que estaban buscando un trabajador en la librería lo que lo dejó muy pensativo días después dio su examen de recuperación y lo aprobó Saki estaba agradecida con Yuta por lo que fue a verlo a su trabajo pero el jefe del prota vería a la chica mirando el anuncio así que le daría una entrevista y fue algo como esto ¿Qué onda güerita? ¿Quieres chamba? Sí señor ¿Qué sabes hacer mija? No sé nada de libros no los entiendo y soy mal en literatura contratada ni siquiera tuve que pedírselo ay ojalá esas cosas pasaran Saki estaría algo preocupada por lo que Yuta podría decirle así que decidiría ocultarle la razón por la cual tardó tanto más bien decidiría prepararle una rica cena en su habitación Saki admitiría que tiene miedo de los sentimientos que ha empezado a sentir por su nichan por su hermano hoy viva los norteños por lo que decidiría guardar sus sentimientos en el fondo de un cajón con llave donde estarán a salvo llegaría el fin de semana y la familia estaría desayunando sus padres les preguntarían por qué siguen llamándose por sus apellidos y no por sus nombres que le digas donde chanchinga la madre tanto Saki como Yuta explicarían que no se sentirían cómodos llamándose de esa manera al terminar sus padres les dirían que deben divertirse más ya que si lo pasan trabaja y trabaja a chambea y chambea y no han disfrutado de sus vacaciones con sus amigas ah pero por lo general es al revés minutos más tarde la mamacita entraría al cuarto del prota donde le explicaría que igual que él ella tampoco tiene amigas pero yo tengo a Sherry y el cuatro ojos que no tienes amigo y punto te dije y con respecto a Maya ser su amiga para acercarse al prota en efecto el todas mías en el trabajo Sherry hablaría con Yuta sobre lo rápido que se ha adaptado Saki pero todavía le costaría encontrar ciertos libros por lo que como tremendo macho tremendo hombre tremendo que resuelve Yuta le ayudaría a encontrarlos al día siguiente el aire acondicionado se habría dañado y mientras el papá del prota intenta arreglarlo la madre aprovecharía para contarle al prota como Saki desde pequeña odiaba el calor y amaba ir a la piscina aunque al iniciar la secundaria comenzó a cambiar discúlpeme señora pero no recuerdo haberme despertado preguntó ni hubiese dicho yo sin embargo Yuta que es mejor ser humano que yo se habría quedado pensando en sus palabras Maru invitaría a nuestro prota a tomar un cafecito y como tremenda vieja chismosa que si soy vivo por el chisme y moriré por él todos en los comentarios yo si le hago el chisme al 4 ojo se contaría que Maya y Saki están organizando una salida para ir a la piscina Yuta se sorprendería ya que no lo han invitado pues ninguna le ha dicho nada luego del trabajo mientras regresaban a casa Yuta le preguntaría a su mamacita si Maya lo invitó a él voy a mentir a la piscina a haber píxeles pero nuestro papucho respondería que no lo que parece molestar a Saki pues le dice que tampoco irá pero al llegar a casa se encerraría en su cuarto mientras regresaba a casa Akiko recordaría como Saki era de pequeña pues aunque era algo problemática se las arreglaba para que su hija le hiciera caso y siempre estuviera junto a ella al llegar a la casa hablaría con Yuta quien le cuenta que el aire acondicionado ya funciona el prota entonces aprovecharía para pedirle consejo a su madre sobre cómo podrá ayudar a su hermana para que se relaje un poco ya que siempre parece estar muy a la defensiva Akiko le diría que quizá es culpa suya por no haberle dado toda la atención que merecía desde pequeña lo que provocó que Saki quisiera madurar enseguida así que le pediría un favor a Yuta el prota hablaría con la rubia sobre la salida a la piscina pero Saki le respondería que no planeo ir Yuta le respondería por qué cambió de opinión así que le pediría el teléfono de Maya pero su mamacita le diría que no se lo dará mami Yuta cómo le vas a pedir el número de la otra a tu waifu menos mil de aura Saki le diría que primero le pedirá permiso a Maya y luego de eso se lo dará al terminar sus clases en la academia Yuta dejaría caer su separador a lo que esta chica de lentes lo recogería del suelo y se lo devolvería al salir de clases Yuta caminaría junto a Shiori ¿Quién está feliz de haberse encontrado al prota por casualidad? así que empezaría a molestarlo pero frente a Yuta aparecería a Saki quien se sorprende al verlos juntos eso sí le sonreiría enseguida en el trabajo los chicos actuarían algo extraño y a la salida Saki le diría a Yuta que regrese solo a casa porque ella irá de compras en casa Yuta estaría en la cocina revisando la nevera en ese momento Saki llegaría y le preguntaría ¿qué está haciendo? el prota confesaría que trataba de prepararle la cena pero al parecer mi compa no conoce su cocina Yuta aprovecharía para preguntarle a Saki sobre lo del teléfono de Maya pero al ver que solo molesta a su mamacita le confesaría que en realidad se lo pidió para ver si de esa forma ella se animaba a ir también pues cuando está junto a Maya actúa diferente Saki se molestaría y le dejaría en claro que no quiere ir pues estará ocupada con su trabajo si es verdad que estás buena pero tampoco te creas pero Saki le daría el número de Maya y se iría a su cuarto donde comenzaría a recordar la sensación de calma y paz que le daba a nadar al despertar hablaría con Yuta quien le pide disculpas por haberse quedado dormida el prota aprovecharía para recordarle lo que Saki le dijo cuando se mudaron en donde ambos acordaron adaptarse a las condiciones y circunstancias del otro por lo que al verle tan cansada le ordenaría ir a dormir ya que no puede realizar sus tareas en ese estado Saki aceptaría que Yuta le prepare el desayuno ambos comerían juntos y finalmente la mamacita aceptaría ir a la piscina lo que emociona a Yuta y a todo el fandom que le dice que ahora deberán pedir permiso en el trabajo aunque como dicen por ahí es mejor pedir perdón que permiso ambos caminarían juntos y Saki aprovecharía para decirle que se sintió incómoda al verlo junto a Shiori así que le pediría que sea sincero y le cuente si está saliendo con ella y luego de que Yuta le dijera solo tengo ojos para ti mi Ruka ambos se irían juntos de regreso con Saki ella estaría escribiendo en su diario centrándose en las buenas cualidades del casimerito en cómo se las arregló para llevarse bien con ella pese a la complicada pechonalidad además de que no es alguien prejuicioso y sabe apreciar los esfuerzos que su mamacita hace pero sobre todo entiende cómo es Saki de acuerdo ahí entendimos Yuta es el hombre perfecto el promedio el estándar el me lo merezco por esa razón Saki quiere conocerlo mucho más pues luego de 8 largos episodios finalmente confiesa que se siente atraída por el prota sin embargo reconoce que cuando Yuta habla de otras chicas como Shiori o Maya le molesta mucho se nos emperra pues como cuando dijo que Shiori pudo haber encontrado el libro más rápido o cuando le preguntó si Maya también lo invitó a la piscina chas viejas me quieren robar a mi hombre por lo que durante varios días decidió evitarlo a toda costa y fue muy grosera aunque ahora se arrepiente de haberlo hecho pero al encontrar a Yuta de camino junto a Shiori sintió algo en el pecho y aunque al principio fingió que no le importó actuó normal y siendo amable lo cierto es que pensaban que Shiori es alguien dulce y encantadora y que realmente haría una buena pareja junto al prota la noche que Yuta la confrontó Saki se sintió confundida pero sobre todo le sorprendió la actitud y la mirada de su nicha pues pasa que nunca le había visto de esa manera mientras estuvo en su cuarto recordó que su madre quiso que fueran a la playa cuando Saki era niña pero por su situación económica la rubia creyó que no se podían permitir ese lujito así que rechazó la idea lo que obviamente entristeció a su madre pobre Akiko pero otro lujito que si te puedes permitir es seguirme en mi Instagram 570 mil capibaras por aquí y solo 9 mil por allá ¿qué esperas? sin embargo Saki encontraría una vieja grabación de Yuta con su padre en la playa con la que se sentiría como que estuvo ahí junto con su madre al lado de Yuta con quien se la pasó muy bien y así fue como se motivó a ir a la playita el día del viaje a la piscina en el autobús Saki recordaría como fue junto a su madre al zoológico y se la pasó ultra increíble lo que despierta un sentimiento de melancolía en ella que provoca que no se sienta cómoda en el ambiente y no entienda toda la situación pero eso no importa porque mira nomás cosa hermosa cosa linda cosa bien hecha Maya no te había visto bien pese a tener sentimientos encontrados Saki estaría dispuesta a esforzarse por disfrutar el día ya que de cierta forma se lo debe a su Onichan los chicos jugarían recorrerían el lugar y se divertirían Saki admitiría mucho más las cualidades del prota en un momento se sentaría junto a él en donde Yuta aplicaría la del todo humilde y le diría que aunque puede no quiere ser el centro de atención en el juego de equipo Saki le felicitaría por ello además le confesaría que cree que es alguien increíble lo que provoca que mi cabra se ponga nerviosito y le pida que se detenga o si no se me va a poner colorado Yuta la miraría y se daría cuenta de que es tremenda belleza tremendo mujerón tremendo partido mientras la ve divertirse con los demás brevemente recordaría los momentos que han pasado juntos y con su corazón latiendo rápido finalmente también admitiría que Saki le gusta que bonito anime que bonito de regreso a casa Yuta pensaría que le cuesta relacionarse con mujeres pues al ver como era la relación de sus padres desarrolló una visión un tanto cínica por lo que nunca se sintió traído a la idea de enamorarse sin embargo esa emoción ese sentimiento sagrado apareció en su corazón pero le preocupa que sea su hermana en la que le pare el corazón cochinos de regreso a casa Saki le preguntaría si Maya y él ahora son humillitos o por qué están juntos pero mi cabra le respondería que quería darle las gracias por organizar el viaje la rubia se detendría unos minutos y le agradecería al prota por haberla convencido pues logró relajarse además que le recordó lo divertido que era ir a la piscina como cuando era niña en ese momento frente a ellos comenzaría un show de fuegos artificiales que les roba la atención Saki aprovecharía para decirle al prota que es alguien considerado y atento cualidades que todo hombre debe tener entendido capibaras al oírlo Yuta se pondría nervioso y aunque Saki quiere decirle que le gusta y que se convierte en una luz que ilumina su vida prefiere guardárselo y llamarlo hermano mayor no por qué nos hacen eso nos ilusionan nos emocionan y luego de un golpe de friendzone en fin mujeres no confíen en ellas resulta que Yuta también estuvo a punto de decirle lo que siente pero al oír que lo llamó hermano mayor le regresó los pies a la tierra recordándole que tiene prohibido romper las reglas ambos pensarían en cómo sus sentimientos podrían afectar su relación y qué pueden hacer para no dejarse llevar por dichos sentimientos Saki sentiría miedo de que Yuta pueda rechazar sus sentimientos y está consciente de que si eso sucediera terminaría hecha pedazos el viernes 28 de agosto Saki se despertaría sorprendida de ver a su madre en casa pues ella le dice que se tomó el día libre y al enterarse de que tanto Saki como Yuta también están libres Akiko pensaría en pasar el día junto a ellos lo que la pone feliz al verla tan happy new year Saki decidiría guardar sus sentimientos pues no quiere arruinar la felicidad de sus padres por un capricho como ese espera que nadie descubra lo que siente en su corazón y por otro lado Yuta despertaría algo asustado en el desayuno hablaría con Akiko y su padre quienes le cuentan la idea de pasar el día juntos todos en familia pero Akiko aprovecharía la oportunidad para darle gracias al brota por haber logrado de que Saki fuera a la piscina y se relajara pues aunque fue una amiga de Saki quien nos invitó fue él quien logró convencerla por lo que está muy feliz de que Yuta sea su hermano mayor esas palabras sorprenderían a Yuta pero la conversación seguiría pues Akiko le mostraría otras cosas que le gustan a Saki pero en ese momento la mamacita regresaría sorprendiendo a todos con tremendo cambio de look así está Saki chicos capibaras abro debate prefieren a Saki con cabello largo o con el cabello corto házmelo saber en los comentarios resulta que Saki se dio cuenta de que en su diario está siendo directa y siendo sincera con sus sentimientos hacia Yuta lo que provoca que de cierto modo sus sentimientos crezcan más y más por lo que en las últimas páginas de su diario las últimas ideas emociones y recuerdos de los últimos días los guardará en su mente en su cabeza ya que si lo escribiera existe la posibilidad de que Yuta pueda descubrirlo algún día y eso es algo que no se puede permitir pues decidió dejar atrás su antigua versión la expresiva y confiada ahora no volverá a escribir nunca más lo que siente de verdad más bien se lo guardará en el fondo de su corazón y solo cuando quiera recordar algo lo hará con su memoria sabe que no puede intentar conectar con Yuta como cualquier otra chica pues ahora es su hermana menor así que desde ahora debe vivir con Yuta de esa manera llegando a la conclusión de que su vida como hermanastra no necesitará un diario en la escuela Maya junto a los demás organizarían los preparativos para el festival en donde deberán ponerse de acuerdo para trabajar en un proyecto para hacer una cafetería al terminar los chicos propondrían ir al karaoke Saki los estaría escuchando y junto a ella aparecería Maya quien le pregunta si quiere ir sin embargo Saki le respondería que no puede ya que tiene algunos pendientes que hacer lo que al parecer desanima a este tipo llamado Shinjo el cual es consulado por su amigo de camino a casa Saki pensaría en la diferencia de los hermanos normales a los hermanastros los cuales son considerados desconocidos desde el principio hasta el final pero su idea ya no le parece la correcta al llegar a casa Saki se encontraría con su madre a quien le pregunta si no está tarde pues resulta que Akiko irá a la reunión de padres de familia en la escuela Saki hablaría con su madre mientras toman juguito Akiko le preguntaría cómo están las cosas con Yuta en la escuela pero Saki le respondería que como están en clases diferentes no puede darle una respuesta exacta así que se limitaría a decirle que como siempre no pues tremenda ayuda a la Saki gracias su madre también le preguntaría si alguien en la escuela sabe que son hermanastros a lo que Saki le respondería que no pues no se lo ha dicho a nadie y es que resulta que Akiko se ha dado cuenta de que Taichi el padre de nuestro prota ha estado muy preocupado últimamente por lo que no quiere darle más trabajo así que ella pensaba que podría ir a las dos reuniones pero ahora sabe que si ambas reuniones son el mismo día sus compañeros descubrirán que son norteños digo hermanastros en ese momento Ayuta llegaría a casa por lo que Akiko comenzaría a decirle sobre la idea que tuvo y lo que hablaba con Saki por lo que tuvo la idea de programar las reuniones en días diferentes y de esa manera los demás no descubrirán que son familia al escuchar su idea Ayuta le preguntaría si eso no les causará problemas en su trabajo pero Akiko le diría que lo piensen y que luego lo discutirán mejor ya que tiene que ir al trabajo la chamba llama y sabemos que ella es una chambiadora de la más alta calidad Saki también se iría dejando el prota solo en su casa en el trabajo Saki recordaría como mientras hablaban su madre le contó que cree que Yuta todavía no la ha aceptado como su madre lo que la pone algo triste y es por esa razón que también tiene la idea de ir en días diferentes al llegar a casa Ayuta como tremendo macho tremendo hombre al puro estilo del gordo rancio digo del gordo Ramsey le habría preparado la cena en ese momento ambos decidirían hablar sobre la reunión de padres al terminar de cenar Ayuta le diría que aunque no quiere que los demás se enteren de que son hermanos lo cierto es que eso en realidad es por su convivencia lo que sabe que de cierta manera es egoísta ambos acordarían en no tener problemas con que los demás se enteren de que son hermanos además no quieren complicarle las cosas mucho más a sus padres así que acordarían programar ambas reuniones el mismo día de esa forma Akiko no deberá pedir permiso dos días diferentes sin embargo Saki confesaría que no es el único motivo por el cual quiere que su madre vaya a ambas reuniones y aunque no le dice a Ayuta cuál es el otro motivo le agradece por la cena y como agradecimiento le darían juntos los platitos mientras ambos piensan que de ese modo sus padres estarán felices pero admiten que aunque se esfuercen por esconder sus sentimientos pequeños gestos como preocuparse por el padre del otro hacen que sus ilusiones crezcan varios días después Ayuta hablaría con su padre quien le pregunta si está seguro de esa decisión el prota respondería que junto a la mamacita concluyeron que no tiene sentido seguir ocultando que son hermanos que son norteños viva la norteñidad el padre le diría que es más cuando Akiko se entere sentirá que Ayuta la ha aceptado como parte de la familia Saki se despertaría y lo saludaría y en ese momento la rubia les mostraría como Akiko se puso contenta al saber la noticia y de camino a la escuela Ayuta pensaría en la palabra madre al llegar a la escuela el cuatro ojos sería el primero en enterarse así que le pediría disculpas por haberle hablado mal de su hermanastra pues él en realidad creía que Ayuta se sentía atraído por ella que mentira no es en el almuerzo de Shinju invitaría a todo el grupo a los bolos Saki volvería a rechazar la oferta ya que debe estudiar bien inteligenciosa así que como tremendo Simba el tipo les diría que entonces podrían hacer un grupo de estudio es que este insiste más que vendedor de Herbalife Maya propondría que todos vayan a casa a estudiar así que Saki terminaría aceptando la invitación al terminar las clases Yuta vería como Saki estar reunida con los demás chicos y parece estarse divirtiendo así que sin más por lo que le preguntaría que le sucede todo eso mientras le molesta como de costumbre para animarlo le contaría que su universidad celebra una jornada de puertas abiertas así que lo invitaría a salir para así animarlo un poco Yuta aceptaría su invitación y así seguirían en el trabajo donde volverían a encontrarse con la chica con la que habló en la academia quien se sorprende al verlo ella se presentaría como Kao Fujinami y le diría que es todo un placer tendrían una breve plática y luego de eso se retiraría del lugar mientras que en casa Saki cenaría junto a Taichi quien está fascinado con la comida que preparó Saki a quien asegura de que Yuta también seguramente está encantado al terminar Saki dejaría la comida en la mesa para nuestro prota con una nota totalmente dirigida para su macho pero en su habitación pensaría que aunque su plan era distanciarse del prota no lo está logrando realmente más bien es como si rompieran los lazos que los unieron para crear unos nuevos lo que le hace preguntarse si no se arrepentirá después al día de la reunión escolar llegaría la familia desayunaría junta a Kiko estaría algo nerviosa así que repasaría los horarios de las reuniones en donde la de Yuta es antes que la de Saki Taichi le diría que le preocupa un poco que su tía sea tan atareado y que no pueda descansar bien pero aquí correspondería que no es un problema ya que sabe que cuenta con el apoyo del fandom en la escuela Yuta hablaría con Maya en la biblioteca mientras ambos esperan que sus reuniones inician entonces Maya le preguntaría por qué no regresó a casa como lo hizo Saki el prota no entendería por qué razón Saki decidiría volver a casa pero enseguida Maya lanzaría otra pregunta enseguida Yuta le respondería que no no sea metida pues son hermanos pero como tremenda licenciada Maya le diría que si en realidad fuera así la llamaría por su nombre le diría hermanita pero Yuta sigue refiriéndose a ella como a Yase y bueno Maya papeador oficial de Yuta Yuta insistiría en que está equivocada entonces Maya le preguntaría si le parece bien que ayude a alguien más a que se acerque a Saki pues hay un morrillo que está bien interesado en ella obviamente esto lo tomaría por sorpresa Yuta que le respondería que no necesita de su permiso para pasar por algo como eso a la hora de la reunión llegaría Akiko y hablaría con el prota de camino al salón y antes de entrar le diría que se esforzará la reunión sería un éxito rotunda pues al terminar el profesor felicitaría a Akiko por haberlo criado muy bien lo que provoca que se sienta algo incómoda pero Yuta respondería por ella diciendo que está muy agradecido con su madre finalmente le llamó madre el efecto es cine al oírlo Akiko sonreiría Saki subiría las escaleras y escucharía como su madre está muy feliz y abraza a Yuta por haberle dicho mamá así que le preguntaría que quiere que prepare para la cena aunque esto no lo vemos el presupuesto de animación se les fue en un par de peceras plantas y unos cuadros repetidos por otro lado la reunión de Saki comenzaría su profesora le contaría que al principio estuvo muy preocupada por ella circulaban rumores feitos sobre ella pero ha cambiado y ha sido para bien pero le pediría que intente cumplir un poco más con las normativas del colegio por último le preguntaría si ha pensado en ir a la universidad Saki respondaría que se conforma con ir a una barata que le permita trabajar vale que la profe le recomendaría esperar a una universidad femenina si bien de women's bien feministe la universidad sukinomiya pues si se esfuerza podrá entrar y eso ayudará mucho en su currículum además es pública justo lo que estaba buscando por último le diría que puede ir a conocerla ya que tiene un evento de puertas abiertas del fin de semana y si es la misma universidad a la que Shory si es de casualidad no lo creo la reunión terminaría y ambas regresarían a casa en donde Saki le contaría a su madre que irá a ver la universidad el fin de semana llegaría y Shory se encontraría con Saki en la entrada lo que la toma por sorpresa Shory estaría emocionada por mostrarle el campus pero sería interrumpida por su profesora Eija Kudo al verla se daría cuenta de que algo le preocupa así que le invitaría a su oficina y allí respondería todas sus preguntas por otro lado Yuta volvería a encontrarse con Kajo en la biblioteca la profesora Eija le contaría que Shory le ha hablado de ella y sobre su chico enseguida le preguntaría si está enamorada de Yuta pues según la ética convencional no debería sentir nada por él Saki respondería que no le gusta su personalidad pero Eija le pediría que responda su pregunta si está enamorada de Yuta o no que intensos con el chisme Saki se sinceraría y le diría que no lo sabe con certeza de regreso con el prota Kajo hablaría con él luego de las clases y ambos acordarían almorzar juntos lo que toma por sorpresa mi cabra la profesora le explicaría que existe la posibilidad de que sea una confusión quizá no sea cierto lo que siente pues es una chica fuerte independiente con gustos bien dementes que tiene un aspecto construido meticulosamente pero el hecho de que visitaran la universidad demuestra que va en serio y no es tan superficial como finge ser Saki confesaría que quiere demostrarle a los demás que puede superarse a sí misma y la razón por la cual está ahí es porque quiere tener una buena vida la profe entendería que está contradiciendo lo que siente y le diría que es de esas personas que no quieren mostrar su debilidad ante nada y nadie pero al recibir algo de apoyo sin cariña de inmediato Kajo hablaría con Yuta y le confesaría que pensaba en rechazarlo pues creyó que el prota estaba tratando de conquistarla Yuta de verdad no perdona ninguna sin duda tiene los privilegios del protagonista Kajo le pediría disculpas por malinterpretar la situación pues ella no tiene experiencia con ese tipo de situaciones ya que no va a la escuela Yuta le preguntaría por qué no va a lo que Kajo le contaría que va a la escuela de noche ya que en la tarde va al arcade Yuta entendería la primera a lo que Kajo le vuelve a preguntar si de verdad no está tratando de ligársela a ella Yuta se disculparía pero le explicaría que no conoce a nadie que haga algo similar así que no puede juzgarlo sin más de regreso con Saki la sensei seguiría insistiendo con que Saki no está realmente enamorada de Yuta más bien se sintió atraída por él ya que es de las pocas personas que le entiende así que le recomendaría conocer a más personas y de esa forma podrá resolver su problema no le dice que consiga un novio pero una perspectiva limitada puede nublar la razón sin embargo si logra conectar con otra persona pero sus sentimientos no cambian entonces sabrá que lo que siente es real y deberá cuidarlo mucho Saki le agradecería por sus consejos y así terminaría su charla ¡Grande sensei! Nuestra rubia pasaría todo el día en el evento mientras que Yuta caminaría junto a Kajo quien le propone almorzar juntos otro día ya que conoce un buen restaurante pero antes Yuta le preguntaría por qué cambió de opinión al verlo lo que sorprende a Kajo quien luego de responderle se despediría en la noche Saki hablaría con Yuta quien le cuenta su día y además le dice que ahora planea seguir la universidad por otro lado el prota le diría que seguirá yendo a la sala de estudio y le contará que mañana almorzará con alguien en la academia lo que parece molestar hasta aquí pues ahora ambos entienden que tienen motivos para distanciarse y están creando conexiones nuevas como deben ser las cosas pues cada uno tiene sus planes y sus caminos no coinciden para de esa manera tratar de convertirse en un hermano y una hermana completamente normales lo que haces cuando no conoces algo o no sabes las respuestas cuando no están escritas en un libro y tampoco están en internet si te encuentras en esa situación debes pedir ayuda admites sus carencias y pides a alguien que te enseñe luego intentas buscar sus carencias para intentar enseñarle algo a cambio en eso se basa el concepto de dar y recibir a veces no está mal depender de los demás y la única manera de hacer es si decimos lo que sentimos o queremos pues de otra forma los demás no pueden saberlo si quieres algo debes pedirlo y si aprendes a entenderte mejor con las otras personas de seguro serás más feliz esa es la conclusión a la que llegó Saki aunque sabe que sus acciones contradicen sus pensamientos pues aunque ahora se relacionan mucho más con las personas todavía hay alguien con quien debes ser sincera Saki iría de compras junto a Shinjo al salir caminarían juntos y conversarían un poco desde una cafetería y Yuta los vería por accidente pues resulta que estaba junto a Eija quien al verlo distraído le confesaría que hay algo que le preocupa sobre el prota tiene la expresión de alguien que está huyendo de algo el tiempo que ha podido pasar junto a él hizo que llegara a la conclusión de que Yuta está buscando un lugar seguro en el cual donde esconderse Eija sería más directa y le preguntaría si tiene que ver algo con el amor Yuta respondería que se enamoró de quien no debería pues si siguiera lo que le dice a su corazón causaría muchos problemas pinche Yuta mete los huevos mijo Eija le propondría una segunda cita en la noche mientras que Shinjo le pediría lo mismo a Saki y no solo eso o Saki le respondería que no es correspondido pues solo lo ve como un amigo no Shinjo otro soldado caído todos en los comentarios la vida me trata como a Shinjo él trataría de insistirle pero Saki le dejaría claro que no funcionarían las cosas entre ellos Shinjo se marcharía de ahí ya de regreso a casa Saki pensaría en las palabras de la profe por otro lado Yuta se habría aceptado la propuesta de Eija ambos estarían viendo la ciudad Eija le diría que el prota le recuerda como era ella antes lo que le molesta uy perdón pero yo no te pedí que me traigas vaya con sus inseguridades a otra parte Eija entendería que la razón por la cual el prota actúa de esa manera es porque no tuvo ninguna figura femenina con la cual contar Yuta le respondería que es cierto y le preguntaría si a ella le pasó lo mismo Eija le respondería que perdió la fe en la humanidad luego de que sus padres fallecieran en un accidente lo que le hizo darse por vencida y empeorar las cosas gran parte de su familia se hizo a un lado pues consideraban a Eija el fruto de una relación que ninguna de las familias apoyaba desde un comienzo incluso llegaron a decirle que sus padres merecían ese castigo sin embargo su tía decidió hacerse cargo de ella y fue ella quien le mostró una perspectiva diferente gracias a su apoyo y su ayuda se dio cuenta de que en realidad no se había rendido ya que si lo hacía no solo desperdiciaría su vida sino que también mancharía la memoria de sus padres entender mejor sus pensamientos le permitió avanzar la mamacita vería fijamente al prota y le preguntaría si realmente cree poder borrar lo que siente Eija le diría que si no soluciona este problema que tiene se desgastará y para cuando se dé cuenta quizás sea tarde añadiría que los sentimientos son algo egoístas y a veces una persona debe actuar de esa forma con ese último consejo su cita terminaría grande hija increíble consejera mucha persona el día siguiente yuta junto a Saki estarían desayunando el prota le contaría que ayer lo vio junto a un chico saliendo de una tiendita tremenda infiel tóxico Saki le respondería que estaba junto a Shinjo y ahora sería ella quien le preguntaría al prota por qué llegó tan tarde a casa yuta le contaría que salió con alguien y al escucharlo Saki pensaría que seguramente fue con la shiori pinche gata rompe hogares el prota le diría que no pues en realidad era con otra amiga una chica que conoció en su academia Saki se sorprendería pues al parecer ahora tiene más competencia eso bebé ponte las pilas sin embargo yuta le interrumpiría y le pediría a su mamacita que le escuche con atención Saki le llamaría mentiroso y le preguntaría si es broma yuta le respondería que no es nada de eso pues jamás le mentiría o jugaría con algo tan serio la mamacita le pediría que sea más específico y mi cabra como tremendo macho alfa le confesaría que le gusta al oírlo Saki trataría de cambiar sus sentimientos alegando que debe ser porque ahora son hermanos pues eso tendría mucho más sentido se disculparía con él y enseguida se levantaría de la mesa y se marcharía de su habitación yuta iría tras ella y trataría de hablar en su cuarto Saki estaría llorando sin embargo abriría la puerta y le tomaría de la mano permitiéndole que entre en la habitación Saki lo abrazaría y le agradecería por haber sido sincero con sus sentimientos confesaría que está feliz y por eso aunque no sabe con certeza lo que siente por él no dudará en estar ahí cuando lo necesite cuando necesite un abrazo que bonito anime que bonito ya que ambos no quieren causarle problemas a sus padres Saki le propondría algo a su michan nerviosa le diría que ante los demás seguirán siendo solo hermanos aunque en realidad serán mucho más cargarán con el peso de sus sentimientos juntos tendrán algo especial una relación más íntima la mamacita temblaría y lloraría yuta la tomaría de las manos pues desde ahora sabe que puede contar con ella y están decididos a aclarar sus sentimientos junto dando con esto por terminada la primera temporada de Bones With My Step Sister gracias por llegar hasta aquí eso quiere decir que eres tremendo norteño 15 mil y que sao si quieres que te traiga un nuevo resumen muy pronto comenta que anime quieres ver en el canal de los que se han terminado esta temporada gracias por llegar hasta aquí por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos miraros hasta el final que me ayuda muchísimo un saludito a todos los miembros de este sensual canal y una mención especial para Simón Campos que son los verdaderos protas de este canal sígueme en Instagram que ya me descargué Instagram no seas malo ahí subo fotos de mi michi cuídate mucho y recuerda toma agüita suscríbete